A los niños les damos una corriente tenida y les agradecemos su participación en este pequeño desfile que es el lanzamiento de la jornada nacional de Saranjoa, Cateras y Señora y Coriobieninos. Así que gracias a nuestros niños, también a la Escuela Oficial de la Colonia Marúca que también se hace presente con nosotros el día de hoy, con su banda, a quien les agradecemos de todo corazón a nuestro personal auxiliar en franería, que se hace presente también acá con nosotros.